Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un ejercicio de valoración de existencias en el almacén. Recordar que hay tres sistemas. Está el FIFO, First In, First Out. El LIFO, Last In, First Out. Y el precio medio ponderado, que sería la tercera posibilidad. El First In, First Out, LIFO, sería valorar las ventas al precio de las primeras entradas. Como ves ahí. Y habría que ir eliminando o gastando las entradas más antiguas antes de saltar al precio siguiente. El LIFO sería lo contrario, sería valorar en función de las últimas entradas. Y el precio medio ponderado sería hacer una media ponderada en función de los precios de todas las unidades para valorar las salidas. Entonces, la mejor forma de entender estos ejercicios es haciéndolos. Y os voy a proponer aquí, bueno, pues tenéis un ejemplo del LIFO que está hecho ya, digamos, pues directamente. Y luego tenemos el LIFO aquí abajo y el precio medio, pues se introduce la forma de calcular los precios para que se entienda. Entonces, la tabla, el contable sería, el 1 de enero había en existencia 100 unidades a un precio de 50 euros. El 3 de abril se compran 50 unidades a 52 euros. El 6 de mayo se venden 60 unidades. Aquí es donde empieza a haber la valoración distinta. El 10 de mayo se compran 80 unidades a 54. El 15 de junio se compra 20 unidades a 55 y el 12 de agosto se venden 100 unidades. Diréis, ¿por qué las unidades no traen el precio de venta en las que se venden? Bueno, pues precisamente porque si se vende según FIFO, LIFO o precio medio ponderado, esta valoración que aparece en la tercera y en la sexta operación, esta, a ver si encuentro en esta cursor, aquí abajo, esta que está aquí y esta, tiene una valoración distinta según sea un FIFO, según sea LIFO, o según sea precio medio o precio por medio ponderado, ¿no? Está lo mismo, FIFO, LIFO y precio medio ponderado. Bueno, entonces, si vamos al FIFO, bueno, pues la primera operación sería esta. No hay ningún problema porque estas son las existencias del año anterior. Dice que tienen 100 existencias a 50 euros, se contabiliza 100 por 50, son 5.000. Y la entrada, la primera entrada que vemos aquí, aquí sería, hay una compra el 1 de abril de 50 unidades a 52 euros, que son 2.600 unidades, y tendríamos en el almacén 100 unidades a un valor de 50 euros y otras 50 unidades nuevas a un valor de 52 euros. La suma sería esta, ¿no? Bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Entonces nos dice que el 6 de mayo hay una venta de 60 unidades, aquí es, voy a poner asterisco, donde tenemos que tener en cuenta si es FIFO, LIFO, precio medio ponderado, como es FIFO, las tengo que vender al precio más antiguo, recordad que el precio más antiguo es este que aparece aquí, luego tengo que vender las 60 unidades a 50 euros, que son 3.000 euros. Entonces, en las existencias finales, esto sería las, esta columna de aquí, la de entrada serían las compras, esta, las ventas, y estas son las existencias en almacén. ¿Vale? Entonces, como vendí unos cuantes, como vendí 60, ¿cuántos me quedan? Como se vale más antiguo es 60, 100 menos 60 son 40, a 50 euros son 2.000, y las 9, como todavía no cabe a las antiguas, siguen estando intactas, ¿no? Bueno, siguiente operación, me dice, el 10 de marzo hay otra compra, otra entrada, 54 euros son 4.320, luego existencias finales, tengo que ir haciendo la gestión de almacén. ¿Cuántas me quedan? Pues me quedan 40, 50 a 50 euros son 2.000 euros, 50 a 52, 2.600, y 80 a 54 son 4.320. Siguiente operación, tenemos otra vez otra compra, que son 20 a 55, 5.100, y, pues, tengo que hacer la suma total de lo que tengo en existencias. Claro, ni aquí, en ventas, como no hay ninguna operación, pues ahora tengo que ir directamente a existencias, y tengo 40 a 50 euros, 50 a 52, 80 a 54, y las últimas 20 a 55. Y ahora, la última operación, me dice que el 10 de agosto, hay una venta de 100 unidades, entonces tengo que ir a 100, ir gastando los más antiguos, perdón, ¿cuánto tenía los más antiguos? Había 40 a 50 euros, pero me quedan 60. Luego tengo que ir a las siguientes que me entraron, que eran 50 a 52 euros, y la última, 10 a 54, con lo que vendí todo esto, y me quedarían 70 a 54 euros, porque recordaros que yo había hecho una compra de 80 unidades, y 20 a 55 euros, que serían este resultado. Luego, la operación sería la siguiente, en este caso, 40 de las primeras, 50 de las segundas, que había vendido antes, y 10 de las de 54, que era la tercera entrada. Entonces, de todos los que vendía aquí, restando, de estos de aquí, me queda este. ¿Vale? O sea, la operación que tenemos que hacer, ir haciendo siempre es, ir vendiendo, según los precios más antiguos, en el FIFO. En el LIFO, la circunstancia sería, bueno, pues ir vendiendo en función de los precios más modernos. ¿No? Bueno, el ejemplo que yo os ponía, recordar, era, que si tengo un borrador, una goma de bilán, el más antiguo, luego ponéis, un tajador, algo más moderno, esto más antiguo, menos antiguo, y un típex, estos de, los que vienen así, así, ¿no? y el típex, que y el más nuevo, bueno, pues en el FIFO, yo tendría que ir, valorando al precio de los borradores primero, y acabando los borradores, los de los tajadores, y acabando los tajadores, estaría con el típex. ¿Vale? Esta sería, bueno, pues una visualización de toda esta operación. ¿Qué haríamos si fuese el LIFO? Bueno, pues vamos a ver lo que haría el LIFO. La dinámica es la misma. Entonces, vamos a cambiar de color ahora, para esto, ¿no? La primera de todo es, a mí me dice, que yo tenía 100 unidades, inicialmente, a 50 euros, 5.000, no pasa nada, ¿no? Luego hay una venta, perdón, una compra, la siguiente operación era una compra, recordar, a 52 euros, 2.600, luego tengo, en las existencias, 100 unidades, a 50 euros, más 50 unidades a 52, que serían, estos valores de aquí, ¿no? Aquí está, 100 a 50, y 50 a 52, que serían, estas valoraciones. Aquí, empezamos con, los, entre comillas, problemas. Yo vendo, 60, veis que lo pongo aquí en verde, para no me perder, puedo ponerlo, en rojo más oscuro, o algo de eso, porque lo que importa, yo lo hago. Entonces, ¿cuántos tengo de los más antiguos? Tengo 50, como veis, a 52, que son 2.600, pero como vendo 60, tengo que vender 10, de, estos que están aquí, a 100 euros, perdón, a 100, a 50 euros, esas 100 unidades, a 50 euros, con lo que, tendrían 500, ¿y cuántos me quedarían? Me quedarían 90, de los más antiguos, a 50, que son, 4.500 euros. El 10 de mayo, bueno, pues, hay una nueva entrada, hay una compra, que son, 80 unidades, a 54 euros, son 4.320 euros, con lo que tendría, les 90 de antes, más 80 nueves, les 90 a 50, y les 80 a 54, y la suma, de, de los más antiguos, el 15 de junio, hay otra nueva compra, recordar que, es igual que, en el caso anterior, a 55, son 1.100, entonces, tendría, 90, de los más antiguos, más 80, y más 20, les 90 a 50, les 80 a 54, y les 20 a 55, y, la suma, de su valoración, en el almacén, sería esta. Y ahora, llegamos a la última, y me dice, que, el 10 de agosto, 12 de agosto, perdón, se venden 100, pero, tengo que vender 100, en función, de los más nueves, o sea, de los típeres, entonces, ¿cuántos son, los más nueves? Son 20, solo tengo 20, a 55, entonces, ¿qué tengo que ir? Tengo que ir a los anteriores, recordaros que, el anterior del tajador, ¿cuántos tengo? 80 a 54, son 4.320, que faltan un 0, con lo que me quedarían, aquí falta un 0, con lo que quedarían, 90 a 50, que tendrían una valoración, de 4.500, y aquí vemos, que la valoración final, era de 4.500 euros, que serían los borradores, entonces, para que veáis, que no, tiene por qué salir lo mismo, aquí, en el caso anterior, valorando en función, FIFO, la valoración sería, 4.880 euros, ¿vale? y ahora vamos a ver, el precio medio ponderado, precio promedio ponderado, aquí lo que voy a hacer, bien, cómo se calcula, ¿no? Entonces, si queréis hacerlo vosotros, como ejercicio, lo podéis hacer, pero sería ir calculando medias, más fácil, y más fácil que los anteriores, porque sería ir solo, calculando la media, de los precios, ¿no? Entonces, las salidas, se hacen, según la media ponderada, de los precios, de las entradas, y aquí lo que hay, una pequeña clase, de estadística de marcas, recordemos, que son medias, sobre distribuciones, tipo 2, tipo 2, son aquellas en las que hay varios valores, que se repiten, luego la tabla, aparece en frecuencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar al rojo, para que se vea mejor, yo tengo, una distribución, de edades, de 20 alumnos, de una clase, ¿no? Y digo que hay, 10, que tienen 18 años, 7, que tienen 17, y 3, que tienen 19. Entonces, la media, de edad, sería, 10 por 18, más 7 por 18, más 3 por 18, 19 partido de 20, que me dará, pues no sé, coma algo, o 17, coma algo, no está calculado, ¿no? Entonces, este sería, el precio, sería el precio, o, al que tengo que ir vendiendo yo, cada una de las salidas, ¿no? Yendo aquí arriba, bueno, pues, yo para, vamos a ir al inicial de todos, yo para la primera salida, que es la de 6 de mayo, el precio medio ponderado, voy a hacerlo aquí arriba, El precio medio ponderado, para la salida, del 6 de mayo, pues tendría que ser, hay, 100 por 50, más, eh, 50 por 52, eh, partido, de, 150, ¿no? Entonces, imaginaos que me da un precio, de 51,4 euros, pues yo diría, que la venta, serían 60 unidades, a 51,4 euros, y el valor que me corresponde, y así sucesivamente, entonces, recordar que, eh, esta fue la sesión, que no se me grabó a mí, y, y os había propuesto un ejercicio, para que lo hagáis, lo solucionaré hoy por la tarde, entonces, realiza, las siguientes tablas, IFO, LIFO, y precio medio ponderado, son exactamente igual, que la anterior, ¿no? Lo que varía en soles unidades, supuestamente son menos operaciones, hay, el 1 de enero de 2020, hay 100 unidades, a 10 euros de valoración, el 3 de febrero de 2020, se compra 50 unidades, a 12 euros, el 10 del 2 de 2020, hay 20 unidades, perdón, se venden 60 unidades, no se pone la cantidad, porque depende, de si es FIFO, LIFO, o precio medio ponderado, el 5 de enero, marzo, abril, sí, cuarto, cuarto mes de abril, 2020, se compran 30 unidades, a 15 euros, y, el 10 de mayo, se vendieron, 100, perdón, 100 unidades, a, FIFO, LIFO, o precio medio ponderado, y recordad lo que os decía, antiguo, más antiguo, borrador, algo menos antiguo, el tajador, y el tip es el más nuevo, luego el FIFO, sería, venda, precios de goma, de taja, y de tipes, el IFO sería, tipes, taja, y goma, y el precio medio ponderado, sería calcular la media, de los tres casos, espero que este vídeo, os haya resultado, bueno, pues, interesante, son las tres formas que hay, de la valoración de existencias, en los almacenes, cualquier duda, como siempre al canal, y, y nada, en lo que os había comentado, respecto al tema del teletrabajo, y, y demás, hacer el ejercicio, intentar hacerlo, que, lo solucionaré yo, o bien hoy por la noche, o bien el fin de semana, y os lo pasaré al canal, y a los vídeos, y a los correos, para que lo tengáis resuelto, lo dicho, cualquier duda, al canal, un abrazo, y hasta el siguiente.